oye 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 sacaste esos trucos a ver maría invertir pero quedaron bien bueno que es bueno que empezamos con glenda varga del área la amiga íntima de nuestra jefa que cumplió años con noriel y salinas que cumplió 17 años steven acevedo de moca juanita cajiga de arecibo abuela mamita de sudeli rafael hongay de hayu ya 75 años carmen aristud es de 65 años candy torres es súper juicio de escalera la computadora lo sube los nombres cambia mamá a mi mamá de lucan can señora amelia ramo vicente de bayamón un saludo de un beso un beso un beso amelia 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 jovita willy morales o bolín marisol flores camacho lucy nancy kelly maría del c pere y raiza hernández nidia villanueva alvin dariel de orlando hernández ahí está tapín yo vi una pausa pero viene por ahí el open talent show vengo rápido este puerto rico gana vengo ya que estamos en vivo vamos allá